¿Qué tal? ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Es seguro muy feliz? Pues ya es mitad de semana, miércoles. Les informo que al momento tenemos los 18 grados al sur de la ciudad con un cielo mayormente nublado. Durante el día de hoy por la mañana alcanzaremos los 20 grados, ya por la tarde empezará a aumentar a los 26 grados y por la noche empezará a descender a los 15 con un cielo completamente despejado. Para mañana jueves la mínima será de 10 grados, una máxima de 32, viernes alcanzando los 31, sábado 18 con 31 de máxima. Esto fue la información meteorológica de mi compañera Priscila. Más adelante les tendremos más información meteorológica.